¿Habla fanáticos de los tigres? Bienvenidos al canal. El vestuario felino ya no es el mismo, el clima empeora y un media punta felino le pide a Chima Ruiz que se vaya dejando a todos agitados. Antes del video, suscríbete ya al canal, porque así te mantienes al tanto de las últimas noticias sobre los tigres, porque aquí siempre te traeremos las novedades de primera mano. La crisis de tigres ya está afectado incluso la armonía de los entrenamientos del equipo, hay jugadores que demuestran la molestia con los resultados que se han dado en las últimas semanas y más por los rivales con quienes se han dado derrotas en el estadio universitario, contra Chivas, América y Rayados. A través de las redes sociales, se ha hecho tendencia el hashtag Almohadilla Fuera Chima, donde un sector de los incomparables considera que a Marco Antonio Ruiz le ha quedado grande el equipo y buscan que se cambie de cuerpo técnico y ya hay varios candidatos a tomar las hiendas de tigres ante una posible salida de Chima. Ya deja tu like en este video para que no te pierdas las últimas noticias sobre los tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. Entre todo, hay algunos jugadores que han tenido diferencias con el entrenador, sobre todo el capitán del equipo, Guido Pizarro, quien ha tenido que comer banca en varios compromisos y siente que no se le está respetando la jerarquía que tiene dentro del club. Guido Pizarro y Chima Ruiz han tenido diferencias, la realidad es que el futebolista argentino no está en su mejor momento, tanto que no ha firmado el contrato de renovación, por lo que sería un cambio de aires importante si es que llega algún otro UDT para hacerse cargo de tigres y comenzar de cero. Hola fanáticos. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y pon en los comentarios, si estás de acuerdo con Pizarro. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas.